de la ciudad de Bogotlán. Bandas de cholos de las colonias Mirador, Benemérito, son una calamidad. No podemos salir con tranquilidad, hay muchos robos, es lo que nos comenta una persona del auditorio. Un comentario más dice, el viernes tuve que hacer unas compras en la central de Abasto. Me vi en la necesidad de acudir muy temprano y no van a creer lo que me encontré. Muchas, pero muchas ratas en el área de pan. Algunas sobre los bolillos me dio tanto asco. Después regresé y descubrí que las personas que atienden uno de los puestos en los que estaban las ratas estaban seleccionando el pan mordisqueado, le cortaban el pedazo mordido por la rata y el resto, el que se supone estaba bueno, lo cortaban en trozos y lo embolsaban para vender. Qué asco, dice esta persona del auditorio. Y bueno, algo que una colonia que está dentro de la jurisdicción de Santa Lucía del Camino es la colonia José López Portillo. El tema de salud no les compete a ustedes directamente. ¿Se han detectado casos de chikungunya en esta demarcación? Así es, nuestra función es prevenir. Nuestra función es prevenir desde las pláticas que a través de la regidora Elvia Tejada ha estado haciendo ahí algunas labores de pláticas con los presidentes de colonia. Así también la descacharización que es precisamente preventivo de poder retirar todos esos frascos que no sirven y que únicamente guardan este agua que en donde se reproducen ahí este mosco. Y nuestra segunda etapa es darle aviso a la Secretaría de Salud en caso de que haya algún índice de chikungunya. Y justamente hemos estado nosotros colaborando con la Secretaría de Salud. Nosotros damos algunas facilidades, como es gasolina, como es algunas otras cosas, para que ellos vayan a fumigar. Así que invito a los que estén afectados, que acudan al municipio, a la regiduría de salud. Con mucho gusto los atendemos. Bien, Caldino. Año y medio de gobierno. Un año y medio en el que seguramente te ha costado mucha dificultad poder trazar el rumbo de Santa Lucía del Camino por todo lo que ya hemos estado poniendo en antecedentes los conflictos. Político, la herencia que te dejan administraciones pasadas, endeudamiento, incluso el hecho de que Santa Lucía esté en el Buró de Crédito por un adeudo atrasado. ¿Cómo calificas tú tu administración en este momento, este año y medio que llevas gobernando Santa Lucía? Bueno, falta mucho por hacer. Desde luego que lo que uno proyecta cuando uno está atrás de la barrera, pues desde luego que es un sueño posible, por supuesto que es posible. Sin embargo, las circunstancias a veces cambian. Uno preveía de que debería ser un gobierno totalmente unido, un gobierno donde todo el cabildo, la gente cercana al gobierno debería ser allegado al servicio, precisamente con la convicción de servir. Sin embargo, pues empiezan a haber grupos, rupturas, riñas al interior del municipio que hace que se manche la imagen. Recordemos que aquellos primeros que manifiestan en contra del gobierno son aquellos despedidos por precisamente... Yo hice un compromiso con la ciudadanía. La ciudadanía me dice, despide porque siempre se quejaban. Despide aquel que está siempre sentado bajo un árbol, no está haciendo nada y está cobrando la nómina. Sin embargo, a veces para que ese esté sentado, pues obviamente hay un jefe que lo solapa y obviamente era un esquema de ingobernabilidad. Así se vivía en Santa Lucía del Camino. Hoy en día hemos puesto orden, hoy en día hemos puesto un esquema muy, muy rígido de personal. Cada personal tiene que hacer su actividad precisa, tiene que cumplirle la ciudadanía y los que no, simple y llanamente se tienen que dar de baja. ¿Nunca falta quien te quiere meter el pie cuando vas caminando? Sí, desde luego. Hoy en día yo he estado luchando mucho en que haya paz en el municipio, en que los, ya, hasta el día de hoy yo creo que hemos avanzado mucho. Hoy en día tenemos buena relación ya con todos, prácticamente todos los regidores, síndicos. Estamos buscando esquemas de pacificación, de avance. Yo creo que ya nos queda claro de que cuando uno se pelea, se divide, pues todos perdemos, todos perdemos, pierde el municipio, sobre todo los habitantes, no es lo que realmente se les descuida al tener un conflicto interno. Hoy invito a toda la ciudadanía que hagamos un frente de paz, un frente de, sí, es cierto, hay quejas, pero hay que hacerlo por la vía correcta. Estamos para servirles. De repente, si una persona o un oficial falla o hace un acto de corrupción, pues hay que reportarlo. Y yo no tengo ningún compromiso de solapar a nadie que esté ejerciendo un acto de corrupción. Presidentes de colonias, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Has encontrado armonía con los representantes de estos asentamientos de Santa Lucía? Sí, hoy en día los regidores vamos bien. Yo creo que los presidentes de colonia también. Siempre debe haber uno que otro inconforme. Y a veces lo digo y lo digo sin tapujos. Yo creo que hay intereses políticos atrás de esto. Esto, desde luego que hay algunos que seguramente quieren que se vea mal el gobierno, que no se diga esto que estamos haciendo o que se malinforme. Y, curiosamente, a veces quien critica al gobierno es el que no colabora para que haya obra. Y lo digo muy clarito. Hay colonias, por ejemplo, en la Nacional, en donde ya tenemos clarito hacer alguna obra y, sin embargo, se opone a la firma de un documento en donde nosotros podamos avanzar. Y, bueno, pues, ¿cuál es el compromiso con la ciudadanía? Yo sí quiero invitarlos a que desviemos un tanto el esquema político, hagamos un tanto el esquema institucional, el esquema de trabajo. Yo, cuando he participado en mi esquema político, yo no he amenazado ni amagado ni obligado a nadie. Yo lo hago por libertad propia en los momentos que la ley me confiere. Y, por otro lado, todo el tiempo es mi tema institucional de compromiso con cada uno de los presidentes de colonia de poder atenderles sus quejas y pedirles su ayuda porque un gobierno que avanza tiene que ser de la mano de los presidentes de colonia. Hoy en día les hago la invitación a que nuevamente hagamos ese esfuerzo. Por mi parte está la apertura, está la transparencia de poder darles cuentas uno a uno o en el consejo, como sea, de todo lo que se está haciendo en el municipio. Yo no tengo ninguna cuestión que yo me tenga que ocultar o ocultar hacia la ciudadanía. Sin embargo, a veces no encontramos los canales correctos. Hoy invito a la ciudadanía que manifiesten sus quejas, manifiesten y pedirle a denuncia ciudadana, por supuesto, que nos mande los reportes también que haya quejas de la ciudadanía. Con mucho gusto vamos a buscar atenderlos. Poder ser un enlace entre la ciudadanía y el municipio de Santa Lucía del Camino, con esa confianza que nos das, Galdino Huerta, ten por seguro que cuando haya alguna inquietud de la gente, de las personas a las que te corresponde darle atención, vamos a hacerte llegar estas denuncias. Galdino Huerta, ¿cómo queda el tema de Fortunato Mancera? Sí, Fortunato Mancera viene de un proceso penal con justo derecho. Él busca ser reinstalado de su puesto en donde él estaba. Y del cual yo no tengo ninguna oposición. Sin embargo, no depende única y exclusivamente de mí. Depende del consenso de un cabildo y obviamente de ver los esquemas jurídicos hasta qué tanto ha avanzado este proceso jurídico que llevó su suplente para poder estar hoy ejerciendo el cargo que él ostentaba anteriormente. Yo creo que esto es cuestión de diálogo, es cuestión de pláticas y seguramente encontraremos una respuesta favorable, favorable a la paz interna y sobre todo favorable para que la ciudadanía no se vea más golpeteada por conflictos internos. Tenemos mensajes del auditorio, dice que queremos agradecer la instalación de los semáforos en la calle de Hornos y Ferrocarril y Calicanto. Por años hemos pedido estos semáforos y hasta ahora se dan muchas gracias al presidente municipal de Santa Lucía. Hay otro comentario por acá, dice mi nombre es Jorge, vecino de la Colonia Nacional para felicitar al presidente de Santa Lucía del Camino, contador público Galdino Huerta Escudero, por todo el trabajo que se hizo en el Deportivo Iscotel. Estoy muy contento, ahora puedo hacer ejercicio con mi familia. Esto es lo que nos comenta una persona. Hay otro comentario por acá, dice quiero preguntarle al presidente cuándo va a meter a la cárcel a los del trienio pasado, se robaron pipas, carros de basura, retoexcavadoras, patrullas, etc. Esto es lo que nos comenta personas del auditorio. Yo quiero preguntarle a Galdino Huerta, Twitter se volvió un escándalo hace algunos días por un comentario que apareció ahí en la cuenta de Galdino Huerta. ¿Qué sucedió, Galdino? Pues exceso de confianza. Yo he tenido la confianza de que algunos con los que yo inicié el trienio pues tienen las claves del Twitter. De repente, pues no me permito, yo no tengo tanta facilidad a veces y se le encomienda a algunos colaboradores. De repente las claves se pierden y sí hago la aclaración muy precisa. No es mi forma de conducirme. No normalmente, pues tengo la tranquilidad de poder tratar personalmente con los amigos reporteros. ofrezco una disculpa. Digo, yo sé que sale de mi cuenta y sin embargo, yo creo que es bueno aclararlo de que no fue una escritura que yo haya hecho. También por ahí salía otro Twitter que señala sobre el rompimiento de Santa Lucía con Donald Trump. Bueno, yo creo que ya era un esquema ahí de chascarrillo. De chacoteo, ¿no? Pero sí, cabe una disculpa a todos los reporteros. No fue mi texto. Precisamente con ello estoy recuperando las claves. Estamos recuperando las cuentas para poder recomponer esta parte. Y sí, les aclaro muy preciso de que no fui yo. Pero bueno, yo creo que es muy difícil a veces creer, pero sí creo que la forma en que me he conducido durante todo este tiempo siempre ha sido de respeto. Yo jamás me he chocado de manera directa con nadie, con ningún reportero, a pesar de las críticas fuertes. Jamás he tenido una sola contestación burda, una contestación grotesca hacia algún reportero. Y yo creo que esto me da esa calidad para poder expresarlo así. Estás a mitad del camino, Galdino Huerta, año y medio de gobierno aún te resta. ¿Qué esperas para este tiempo que aún todavía te queda gobernar Santa Lucía del Camino? Sí, viene ya precisamente la mejor época. ¿Por qué? Porque justamente en el 2014 yo no tenía nada en la mesa, no tenía ningún proyecto que viniera de, como los municipios, la mayoría de los municipios siempre traen un proyecto del trienio anterior. Y siempre hay cosas que hacer derivado de lo que ya nos dejaron. Aquí no nos dejaron nada, ningún solo proyecto. Y todo lo reconstruimos prácticamente en 2014. 2015 aterriza, va a aterrizar precisamente los 15 millones, van a aterrizar mezclas, segunda etapa, precisamente el colector Iscotel, el colector Yalala, viene una obra ahí en el bordo del río Salado. En fin, hay varias obras. Estamos estimando que podemos hacer en este 2015 alrededor de 58 millones. Apenas están pesando. Quiero aclarar a la ciudadanía que apenas estamos inaugurando obras, apenas hace tres días inauguramos una en San Francisco Tud, la mañana vamos a inaugurar precisamente un resanamiento en toda la rehabilitación. Se llama la obra de todo el agua potable de la zona baja del municipio Calicanto, Carrió Puerto. Varias colonias van a ser beneficiadas. Mañana los invito a estar ahí inaugurando esa obra y vamos a ver precisamente de qué se trata el proyecto para que la gente tenga agua de calidad y obviamente mayor tiempo de lo que hoy tiene. Bueno, alguna invitación que quieras hacerle a las personas que nos escuchan a través de Espacio Ciudadano, Galdino Huerta, estamos prácticamente a punto de concluir este programa. El tiempo se nos ha ido demasiado rápido. El tema de Santa Lucía es un tema sumamente extenso y además importante por la cercanía a la ciudad de Oaxaca. Son dos municipios ya prácticamente fusionados en un área metropolitana. Yo quiero dejarles mi número de teléfono, ojalá que pudieran apuntar los amigos ciudadanos, directamente el ciudadano es 951-226-1263. Ese número es el que he tenido de hace rato, más de 5 o 10 años creo yo, en el cual el ciudadano puede mandarme sus datos, un mensaje, yo creo que es factible. Dar un mensaje hoy cuesta 80 centavos, un peso, yo no creo que sea tan caro para poder mandarme directamente a mi teléfono la queja y cómo contactarlo para poder nosotros darle seguimiento, porque a veces en la gestión se pierde esa comunicación. Hoy en día lo pongo a disposición de la ciudadanía, con mucho gusto estamos para atenderles. Cualquier queja, seguridad, basura, alumbrado, alumbrado tenemos pendientes. En lo que sí o no se aterriza ese proyecto que estamos viendo de cambio de luminarias, tenemos que empezar un programa ya alrededor de 15 días máximo, vamos a empezar a cambiar prácticamente todas las lámparas que están fundidas en el municipio. Muchísimas gracias, Galdino Huerto. Hemos llegado al final de Espacio Ciudadano. Auditorio, a usted, muchísimas gracias por el favor de su atención. Lo invito para que el próximo miércoles, 12 horas del día, nos demos cita aquí en el canal 152 de Cable. Vamos a estar también atendiendo otra inquietud de la gente, salimos a ver qué es lo que está pasando en el cercano municipio de San Antonio de la Cal, un municipio en donde hay una situación sumamente complicada, un administrador municipal que dicen los habitantes no gobierna, el municipio está totalmente sumido en el atraso. Lo invito para que esté muy atento de este programa. Nos vemos hasta entonces. Muchísimas gracias, Galdino. Gracias, Galdino. Gracias. Ya nos levantamos.